canal de youtube y es como están excelente tarde tengan todos ustedes hoy es domingo 7 de junio de este 2020 y estamos aquí en la glorieta de este de insurgentes va a haber una manifestación en unos momentos ya acercaron este hay en reforma varios varios monumentos el ángel de la independencia la diana también no estoy aquí con nuestro buen amigo josué porque quiero y porque puedo que síguenos su canal este de youtube y este yo aquí transmitiendo ya saben no puedo transmitir en vivo por youtube pero estamos aquí en twitter y se espera la manifestación aquí está nuestro buen amigo como te llamas memo este nos nos comentó ahorita de la manifestación y que le han tocado varias y parece que va a haber una manifestación este por el actuar de giovanni por el actuar de las autoridades también aquí en la ciudad de méxico que golpearon a la señorita melanie melanie y pues estamos próximos a ver cómo se va a desarrollar estamos grabando y posteriormente vamos a subir todos los vídeos a su canal mickey noticias no se lo pierdan en youtube muchas gracias por visitarme traten de compartir este vídeo por si ya no aparecemos